Alguien no sabe un perrito, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que la mente es mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Soy de tercer, pa' pelear Pa' twittes y pa' donar Salgo de la noche a la cola Toda perdida y ahora a la cola No me he perdido a hielo, está en la cola Hoy en el día de noche, no me he probado Vi que te dejaste a tu labio, baby managro Vamos a celebrar el empleo negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu guay que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el cabrón prendido Saca tu cinta y está sorprendido Me diga que la amiguita está pa' ir frío No lo quites un lío Si le pones regleta Maribona Hoy se marcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas de mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pici linda Que lo has dejado con chulas como Belinda Me dañan a la chapa hasta como el linda Porque igual la disco de hoy no exista Eh, 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 eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, 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 eh Baby, perdi algo más Tres conmigo ni lo mismo Eh, 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 eh Fecho Va a poner en verdad Salió la luz en el pueblo Eh, eh, eh Toda partida y ahora me dola Eh, eh, eh Uno prendido y el otro tan lo lao Eh, eh, oye el video por fin no me dola Eh, eh, eh Oh Mami, pero si ahí está solita No, yo no lo tengo que portar No ando solita, no es como un par Una paisita, chido, un sofá Tiene un puro encima y calma mejor Tiene un puro encima y calma mejor Tiene un puro sobre el dolor Esta partida es como uno hoy Tiene un ruptazo de hoy Esta encendía, prendía Suave de noche y llega de día Exodica, bandida Una bella guerrilla sin por vida